¿Qué pasa con el subsecretario Morán? 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 A ver, ahora va a informar. ¿Estas reservas, por otra parte, están fundamentadas en las normas internacionales de la aviación? ¿Qué pasa con el subsecretario Morán? 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 Bueno, para que nos quede claro. A ver si ya cambie de tema. A ver. No se da respuesta. No se da la respuesta que probablemente se hubiera deseado. Ahora, en realidad, como les digo, este es un tema de relevancia nacional. No, sí, sí sabemos. Ninguna razón por la que nosotros no pudiéramos desincorporar de la condición de información reservada lo que fue la comunicación entre Torre Pilo. Nos tomamos la precaución de sí solicitar a la unidad de transparencia de la secretaría el que desincorporara la condición de información reservada a esta información, a este dato que vamos a dar a conocer a ustedes. Este es el documento oficial de Servicio a la Navación en el Espacio Aéreo de las comunicaciones que se dieron entre el helicóptero y la Torre de Control de Puebla. Este es el documento oficial. La parte de abajo está mostrando las comunicaciones escuetas, que así se dan en la aviación entre la torre y el helicóptero. Vamos a... Aquí aparece un ampliado para que lo puedan ustedes observar con mayor claridad. Aquí aparece desde la primera comunicación que se está dando. Esto es entre el piloto del helicóptero y la torre. Entonces, lo que manifiesta el piloto del helicóptero... Aquí aparece el horario, la columna que aparece en la izquierda, es la hora universal, la hora del meridiano de Greenwich en Londres. Son las 20 horas con 34 minutos, o sea, las 2 de la tarde con 34 minutos de nuestro, aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla. Y aquí el helicóptero está en ese momento comunicándose. Torre Puebla, buen día. Del, y aquí se utilizan las siglas con la nomenclatura aeronáutica, del extraalfa, bravo Oscar, noviembre, saliendo del triángulo, que es el helipuerto. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa. Al regresar, suponemos que tenemos la conclusión de este reporte que está dando el subsecretario de Transporte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el subsecretario Carlos Morán. Es bastante sencillo, Ciro, el tema, y creo que así se entendía, pero vaya, transparentado ahora lo que ha hecho el ingeniero Morán es detallar el momento, 20, 34, 17, hora que ya sabemos que es tiempo donde están midiéndose las comunicaciones, 2 de la tarde con 34 minutos y 17 segundos, la aeronave de Marta Rica Alonso, de Rafael Meno Valle, de los pilotos y su colaborador, pues sale y dice, Torre, buen día, buen día, el extraalfa bravo, que dice, Oscar, noviembre, saliendo del triángulo, se refiere a la matrícula del helicóptero, saliendo del triángulo, por, pues da las instrucciones, por Radio Capital en la Ciudad de México, la siguiente comunicación, dice, bravo, Oscar, noviembre, le responde la torre de control, dice, a dos millas antes de cruzar la estación. Torre, no hay, no hay, no hay novedades. Luego, a las 20, 35, perdón, a las 2, 35, con 16 segundos, dice, bravo, Oscar, noviembre, me copió, se refiere a la torre de control, que está buscando el helicóptero, y luego, 24 segundos después, dice, perdónenos, contesta el helicóptero, el piloto, es que reencendimos el radio, no te copié, ahora nos encontramos a 6.6 millas del aeropuerto, vamos por Radio Capital, Ciudad de México. Y luego, contesta la torre de control, con 30, dice, Oscar, bravo, noviembre, con 30, 27, sin tráfico, llame cruzando sobre la estación. 20, a las 2, 35, dice, con 40 segundos, dice, 30, 27, sin tráfico, te llamamos cruzando la estación, el bravo, Oscar, noviembre, ahí se reporta. Pues, cuatro minutos después, a las 2, 39, con 27 segundos, dice, bravo, Oscar, noviembre, ya pasó la estación, ahí está hablando el helicóptero, y, pues, contesta la torre de control, bravo, Oscar, noviembre, de torre, luego vienen varias comunicaciones, al minuto 40 de las 2, al 41, al 42, al 43, al 44, al 44, casi 55, el 46, con 47 segundos, el 49, 11, con insistentes, pues, intentos de comunicación por parte de la torre de control de Puebla, bravo, Oscar, noviembre, torre Puebla, y luego, fin de las comunicaciones, porque dice, es en el momento en el que se detona el aviso de alerta de emergencia del helicóptero, pues, dando por sentado, dice, 2, 49, con 11 segundos, la última comunicación, y al siguiente segundo se aplica o se vota esta alerta de emergencia. Es momento de, pues, suponemos, del impacto, que es lo que dice el subsecretario, ¿no? 2 de la tarde, 49 minutos y 11 segundos. Vamos de regreso a la conferencia. ...poyando el proceso de los Estados Unidos, ¿eh? Ahora están otras personas, no de Pratt & Whitney, Canadá, Merrill Fieldman, Mark Gratton y John Mark Limoges. Todos estarán presentes, ¿eh? Todos están presentes en el momento en el que está ocurriendo la apertura de los motores. Y además, también estará presente el fabricante, especialistas del fabricante, el horario del helicóptero. ...información sobre la investigación. La reunión, lo que va a continuar a partir del día 4 de marzo, justamente con una serie de representantes. Inicios de inspección en Montreal, Canadá, el 4 de marzo. Sí, bueno, ahí van a estar los representantes de todos estos, la aeronáutica civil, la empresa constructora, el fabricante del helicóptero, los representantes, en fin, los investigadores. Entonces, la información que han dado esta mañana, ahora, dice el ingeniero Morán, que van a presentar el audio, es simplemente la bitácora de ruta. Es correcto. No hay más. Pues sí, y lo que suponíamos, Iron, vaya, no hay otra cosa, creo que suponíamos que se podía escuchar algo más, ¿no? Como, por ejemplo, en el accidente de Camilo Mourinho, el día 4 de noviembre del 2008, ¿no? Donde sí se omitía en el momento de los gritos. ¿Por qué? Porque la comunicación era permanente, con el helicóptero parece que no, que es cada que aprietas, pues, el radio, se comunican, y si no lo aprietas, pues, no hay comunicación. Entonces, es muy, muy breve, es muy sencilla, en menos de 14 minutos, el helicóptero despegó, y se impactó con el piso. Esta conferencia del subsecretario de comunicaciones, Carlos Morán, está respondiendo preguntas, evidentemente, pues, tratando de aclararle a nuestros compañeros reporteros, que le preguntan sobre, ¿por qué? Entonces, sobre nada más 4 minutos de los 14 de vuelo, pues, hay alguna comunicación. Pero, bueno, pues, explica justamente qué espera, dice el ingeniero Morán, que además la investigación, pues, no dure el plazo máximo de los dos años, ¿no? Pone el ejemplo de lo que sucedió a mediados del año pasado, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Durango, con el vuelo de Aeroméxico, no hubo, pues, muertos afortunadamente, y eso permitió que la investigación avanzara. Pone la referencia también la que decíamos de hace, pues, 10 años, la del Víctor Mike Charlie, el famoso avión, el Air Jet, donde murió Juan Camilo Mourinho, funcionarios del gobierno federal. Entonces, bueno, pues, toman más tiempo, pero, pues, ahí también se dio a conocer la grabación a los pocos días, ¿no? Está respondiendo preguntas, preguntas un poquito de carácter técnico a algunos de los compañeros, tratando de explicar cómo va a ser esta investigación. Si quieres, escuchamos un poquito de lo que dice ahora el ingeniero Morán. Buenos días, subsecretario. Preguntarle si ya se determinó, o eso será en el transcurso de la investigación, si se encontraron absolutamente todas las piezas, el 100% de las piezas del helicóptero, o eso se va a determinar. Y se lo pregunto porque hay una versión que ha sido más bien periodística, el sentido que faltaba alguna pieza, una pieza que no encontraron, que eso pudo haber derivado en el accidente. Es una versión periodística que... Ustedes saben que incluso estuvimos buscando piezas, se estuvieron buscando piezas hasta con detectores de metales para tener recolectado todo. Hay una pieza faltante que no es relevante, seguramente se cayó en el... Como es terreno también suelto, no tenemos idea, no es relevante. Esa es la conclusión a la que llegaron los peritos y los peritos extranjeros. En fin, vamos a esperar que también esto nos lo esclarezcan con la investigación que... Conclusión, ¿qué es lo que se presentó, Manuel? Lo que se va a presentar, por lo punto se ha presentado una estenográfica, digamos, de la comunicación tierra-helicóptero. Es la información. Creo que es eso, ¿no? Solo se va a escuchar. El avance de... Y pues sí, vamos a escuchar, pues en todo caso cuatro minutos, porque los otros diez, o los más o menos otros diez, pues no hay absolutamente nada. Escucharemos la... O escucharíamos la reiteración de la torre de control en Puebla pidiendo comunicación a un helicóptero que ya no estaba en condiciones de responder, ¿no? Eso es lo que escucharíamos, ¿no? Lo demás es la advertencia de la reunión que va a comenzar el día cuatro ya en Canadá, en Montreal, una reunión que continúa las que se han estado dando. Y bueno, pues todo para llegar a las versiones de qué es lo que finalmente provoca que el helicóptero caiga. Eso es lo que creo que todos queremos saber. Sí recordar que los plazos iniciales para una... Y creo que se lo brincan, incluso yo mismo, para un informe inicial de parte de la Autoridad Internacional, la Común, son 90 días. Todavía faltarían 30, 90 días. Normalmente, normalmente, ese informe preliminar ya no varía mucho del informe final, ¿no? Pero no depende del gobierno de México. Por cierto, Ciro, a lo que te había dicho Marco Cortés, hay algunos responsables también del Partido de Acción Nacional, los estados que no necesariamente están conscientes o conformes con lo que dice Marco Cortés. Porque dice, bueno, pues realmente lo que nosotros hemos querido es que la Autoridad Internacional valide la investigación, no necesariamente que la Autoridad Mexicana lo haga, pues si es de las que desconfían. Pues sí. ¿No? Pues sí. El Partido de Acción Nacional